¿Será importante tener un torso fortalecido? ¿Qué función tiene el torso nuestro cuerpo? La respuesta a esa pregunta es que el torso es la base de nuestro cuerpo. Casi todos los movimientos del cuerpo involucran los músculos del torso de una u otra manera. Desde que te levantas, al tender la cama, cuando cocinas, lavas los platos, en fin. Las tareas cotidianas involucran el uso de los músculos del torso. El hacer ejercicios para el torso te ayuda a eliminar la grasa más rápido debido a la cantidad de músculos que trabajas. Te ayudará a tener una apariencia mucho más esbelta y tendrás una postura mucho más atractiva. Además, estarás activando la mayoría de los puntos energéticos del cuerpo. Te mostraremos 4 ejercicios que puedes hacer en tu casa o en el gimnasio para fortalecer tu torso. Y ya está el momento. Y ya está el momento. Y ya está la solución. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video